¡Hola gente linda! ¿Y cómo están? Acá con el Astu vamos a ver el parche nuevo 12.4 Bueno, no es la Michi Khan, pero por lo menos disfrutas un poquito del Astu en su hermosura ¡Ay, gordo hermoso! ¡Está grandote! Escuchalo, escuchalo, escuchalo ¡Qué hermoso que es la concha de su madre! Vamos a ver el parche 12.4 nomás directamente, campeones nuevo Renata Bueno, lamentablemente Renata todavía no he tenido la posibilidad de pispiarla mucho de verla mucho, pero ya me voy a poner a hacer la tarea, promesa y vamos a traer probablemente alguna Renata coreana, alguna Renata china, interesante y explicando el campeón a fondo en un video de 30-40 minutos para que lo puedas entender, también vamos a tratar de hacer una versión resumida, tipo short, tiktok entre comillas, para que entiendas qué hace cada habilidad de Renata Pido disculpas por esto, pasa que literal estuve, bueno, estaba a punto de arrancar el torneo de TFT, primero invitacional que hice de TFT en mi vida, el 18 de febrero está por arrancar y el 25 va a ser el showmatch de TFT y otra noticia más también, me acaban de confirmar que es muy posible que los proyectos de fin de año, de ir de periodista al mundial, se pueda llegar a dar, se están alineando los astros, así que estoy muy contento amigos se vienen muchas cositas, este es un año muy intenso y bueno, ustedes lo van a vivir con nosotros siempre, va a ser el primero en enterarte, Atrox, cambios de los campeones aumentamos el daño adicional del punto ideal de su Q, seguimos monitoreando todos los cambios del sistema de objetos de luchadores pero queda claro que a Atrox le tocó la espada más corta es para romperte el culo, no es para darte un beso, Q la espada de Darkin daño de punto ideal 150% aumentado, o sea es el daño bonus, digamos, que te da la habilidad por pegarlo en ese punto, el lugar en donde la habilidad hace más daño, es básicamente las tres Q tienen una marquita especial en donde si la conectas, digamos ahí es donde pega más, si se va a aumentar en un 10%, esto significa que probablemente podamos llegar a ver más Atrox en algún futuro cercano, en competitivo Dios quiera, si el meta de la Toplen cambia, yo la verdad que me tiene las bolas por el piso el tema de Janatop y blablabla entre los cambios del TP y todo eso, siento que el juego se ha degenerado en una cosa nada que ver realmente o sea, normalmente todos los años cambian pero hoy, no sé, ya no lo reconozco el juego amigo Amumu, redujimos el daño básico de su E, las debilitaciones de la última versión pusieron demasiado triste a nuestra momia, la reducción de daño de pasivo de su E ahora tiene un límite, así que podemos regresar un poco de poder a la habilidad haciendo más fuerte su poder básico Berrinche, esto que daba resistencia más 3, más 3, armadura y resistencia mágica, ahora es cambiado la reducción de daño físico nuevamente en vez de ser de 2 a 10, de 5 a 13, mientras más me la más me crece, falta de calle Ache, de falta de calle aumentamos la velocidad de la flecha de su R, bueno también otro personaje que hace mucho, que creo que no se ve mucho, competitivo, no tiene mucha relevancia actualmente realmente y probablemente esto es porque Riot quiere que el bicho sea más relevante, básicamente es lo que dicen acá, Ache ha estado bastante tiempo fuera de metajuego, así que aprovecharemos la oportunidad de darle a la arquera de hielo un poco más de utilidad más fiable, con esas definitivas mágicas a lo largo del mapa, flecha de cristal encantada, velocidad de misil 1600, 1500, más 200 por segundo de tiempo recorrido hasta 2100, es decir que la flecha a medida que vaya recorriendo digamos espacio va a acelerar básicamente como el misil de Jinx, que agarra velocidad apenas pasa 1 o 2 segunditos que la tira, Blitzkren redujimos, no el daño, sino la velocidad eso hay que tenerlo en cuenta, ojo con eso redujimos el sustento innato del robot, así que tiene que ser un poco más cauteloso en el carril, estadísticas básicas regulación de vida de 8.5 a 7.5 un nerf a Blitzkren inentendible, la verdad tipo, o sea, yo no lo veo tanto realmente, no lo he visto ni una sola vez en compi, por lo menos de lo que yo estoy viendo de compi, quizá estoy equivocado haciéndolo saber en la caja de comentarios, pero sí para solo que puede ser útil, pero pero ya está, y tipo, sí, porque tanquea mucho, pero igual va a seguir tanqueando manos, este personaje va a seguir siendo viable un nerf medio raro, la verdad, que crítica puedo hacer yo, puedo estar equivocado Doctor Mundo, redujimos el crecimiento de su daño de ataque, el enfriamiento de su R ya no disminuye con el rango, Doctor Mundo ha estado haciendo pedazos del carril superior, vamos a eliminar un poco de su poder ofensivo básico que en donde emplata la concha de tu madre si todo el día estuviera jugando su por con Smite en top, crecimiento de daño de ataque 4.2 a 3.5, daño de ataque de 61 a 132, ahora de 61 a 120, o sea, el escalado de la D se lo frenan, o sea, se lo bajan, y la R, ahora el enfriamiento es plano en todos los rangos de 110 segundos, antes llegaba a ser hasta de 90, nerfé Doctor Mundo de nuevo, no sé o sea, no me puedo quitar el meta de los supports con Smite en top, amigo, ¿me entiendes? o sea, todo bien, sé que se juegan top laners tradicionales, no es como que lo único que se juega es support Smite, pero no sé, he visto tanto la Champions Q que estoy al tanto de eso, pasa que no pude hacer contenido del super server, digamos, de Norteamérica porque no se guardan las replays es básicamente un server de tournament en donde todos juegan, donde juegan y ya está, en donde se arma el quilombo pero si tenés muchas ganas de ver eso puedo llegar a hacer algún análisis de algún stream, de alguna partida que haya jugado a alguien, sé que se han enfrentado grandes figuras, que ha jugado Josecito en contra de Grel Dimitri en contra de Grel, y hablando de los latinoamericanos, ¿no? porque ahí juegan todos, ahí juegan literalmente todo, LCS, NA, Tier 2, NA también, está buenísimo chavón, lástima que es re cerrado esa mierda, y la OI, aumentamos su velocidad de ataque básica, aumentamos la tasa de daño de su W, y la OI todavía no ha encontrado su lugar en esta temporada, no la juega nadie y los cambios al objeto de luchadores tampoco le favorecieron estadísticas básicas, velocidad de ataque de 0.5, ahora de 0.625, esto no es poca cosa, o sea, ya del vamos va a pegar más rápido, dura elección, la W daño físico adicional del 3 al 5 por ciento, ahora cambia del 3 al 5 por ciento, más el 4 por ciento por cada 100 de AD, o sea aumentan en un 2 por ciento el escalado correspondiente cada 100 de puntos de daño lógicamente, de la vida máxima del objetivo o sea, la W bufeada la velocidad de ataque bufeada, corregimos un error en el que si la OI moría justo después de jalar el espíritu del enemigo con su E, los tentáculos cercanos no atacaban al espíritu, o sea, buffo a Leilolai, el tema de Leilolai es que muchas veces se siente inútil si no pelea en una situación en la que estén todos encerrados y recibiendo pinchiles de los tentáculos y, qué sé yo puede llegar a ser medio infumable el personaje también recomendaría que lo juegues en una normal y experimentes con este campeón porque se ha visto poco y nada últimamente y estoy hablando de los últimos años tenés uno que otro OTP terrorista que te hace la vida imposible que te caiga trompadas pero porque principalmente no jugás contra Leilolai entonces no sabés cómo enfrentarla básicamente si le querés ganar a Leilolai esquívale la E y más o menos la podés pilotear esquívale la E es lo único que tenés que hacer cada lista ah, y cuando tira la R alejate por el amor de Dios no pelees el lugar es cerrado te viola aumentamos su armadura base armadura 3 puntos más recientemente no ha sido muy temil bueno, el personaje no lo quiere nadie vamos a buffearlo para que se empiece a usar 3 puntos más de armadura en línea no es poca cosa significa aguantar un cachito más cada autoataque cada cosa que te tiren enfrente la verdad que viene bastante bien para que el personaje vuelva a ser viable como solía ser hace unas temporadas Lucian redujimos el costo de maná de su Q bueno, este otro personaje imbalanceable en donde está o ultra fuerte o ultra débil o no lo quiere jugar nadie no se ha visto un rayo de luz sentinela de la luz en esta temporada así que lo dejaremos usar y claro si solamente es viable con Nami culiado sus hechizos destellantes más agresivamente antes de que consigas saquear de sencilla mirá, hablando de Nami Luglacerante o sea, 2 puntos de maná menos al principio hasta 10 puntos de maná esto es un bufazo significa tirar mucho más la Q sobre todo en juego medio porque tener 10 puntos menos de maná de coste posta que es un montón amigo en tu habilidad primaria la que más va a estar usando significa que va a estar todo el día jugando tipo ADcaster todo el día casteando habilidades insoportables ¿qué te puedo decir? a mí en el personal no me gusta mucho el personaje pero sí es vistoso vale la pena realmente que ríos de bufé de nuevo quizá que no sea solo viable con un support como Nami y que sea interesante jugar nuevamente o sea lo que no me gusta mucho es el Lucian Top si te soy honesto la verdad la linear contra esa mierda es pasarla mal pero en la carrita todavía Nami redujimos el daño básico al impacto de su E la última versión la marea trajo una pequeña habilitación ante la L a Nami cuando ajustamos su pasiva para que su poder permaneciera a nivel del mar de hecho resulta que se hundió un poco así que pescaremos y revertiremos esa parte del cambio daño el impacto del 20 al 80 más el 20 de AP del 25 al 85 más el 20% de AP o sea le pegan una corrección a Nami un buffito no viene mal a su E Neko redujimos su área de impacto aumentaremos el daño básico adicional de florecimiento de su R redujimos el enfriamiento de su W bueno a ver nuestra curiosa camaleona ha tenido una tasa de victorias muy baja por un buen rato redujimos su área de impacto que era demasiado grande para que coincida con la de los personajes similares y le demos más acceso a sus trucos los ajustes adicionales que hicimos a su florecimiento deberían ayudar a despejar oleadas para que pueda recorrer más otros carriles usando su camuflaje y que sus combos florezcan de verdad radio de jugabilidad área de impacto de 80 pasa a ser 65 estallido floral daño de florecimiento adicional del 40 al 120 más el 20 AP ahora el 40 hasta el 140 en el último nivel más el 20 AP bueno la verdad que es un buffo grande pero ya considerando si estás maxiando Q de buenas a primeras nivel 9 recién donde lo vas a sentir cuando empieza el juego medio y empieza a terminar en la fase de líneas tipo minuto 13 14 edición de esencia la W enfriamiento reducido 4 segundos en todos los niveles esto es grande y cambio de funcionalidad a ver veamos cuando juegues con Neko tu barra de estado central es decir los iconos de mejora arriba de tus habilidades ahora mostrarán siempre tus mejoras reales en vez de las mejoras del aliado del que te disfrazaste si usas su pasiva ilusión de cámara está bueno eso los enemigos que dan click sobre ti seguirán viendo las mejoras del aliado del que te disfrazaste la interfaz de usuario del objetivo en la parte superior de la pantalla está bueno así no te confundís realmente con estadísticas innecesarias pero sigue manteniendo las apariencias el tema de radio jugualidad y el impacto esto reducido y el hecho de haberle bufeado un poquito más la Q me da a entender que Ryo no tiene ganas de que este sea un personaje que se juegue a D como se jugaba antes en top con la W y bla 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 por más que te esté bufeando la W sino que lo piensan más como un maguito de control con posibilidades de derrotar y hacer jugadas escandalosas no estoy en contra la verdad podría otorgar algún que otro tipo de gameplay divertido sobre todo sabiendo que Neko se puede disfrazar de otros campeones y siempre te baitea con esa mierda pero va bien Nunu y Willam redujimos el crecimiento de su vida redujimos el daño básico de su Q y la curación de campeonidad hace rato Nunu se ha conformado alegremente de estar en territorio con demasiado poder en todas las llaves pero esta última versión por fin rompió el hielo traemos de regreso a Nunu y a William no Willam a un estado más razonable y le reduciremos su resistencia generada en vez de limitar su despeje en la jungla y sus características habilidades de nieve crecimiento de vida le van a poner de 82 a 76 vida de nivel 18 1934 ahora 1832 esto es lo que nos demuestra en el nerfeo total digamos de la estadística base voracidad la Q curación de campeones de 60 a 172 más 72% de poder de habilidad más 8% de vida adicional ahora de 45 a 129 más el 54 de AP y el 6 de vida adicional es decir que la Q ahora pega menos y te curas menos no perdón no pega menos sino que te curas menos si 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 según lo que te va igual la Q hace daño también si mal no recuerdo básicamente un nerfeo al despeje en uno y a su vida en general pero quieren que el bicho siga supongo su curso y sigue haciéndose usado porque no lo han dejado tipo injugable ¿no? Kiyana redujimos el progreso de poder de habilidad de su pasiva la emperatriz sigue siendo un poquito demasiado tiránica en los niveles más altos de las partidas así que vamos a reducir el aumento de poder de habilidad de su pasiva para contener sus especies de habilidades y potencial de efecto domino privilegio real de 15 a 83 daño físico adicional niveles de 118 más el 55 de AD más el 30 de AP ahora es de 15 a 83 de los niveles de 118 más el 45 de AD más el 30 de AP esto quiere decir obviamente otro nerfeo más a Kiyana para tratar de controlar al personaje intento porque significa que la van a dejar de banear tan seguido y él la va a poder usar más seguido y le va a sacar jugo porque el chabón es buenardo pero cualquier otra persona normal que no sea tan buenarda como el chabón ese quizás sienta este cambio no definitivamente lo va a sentir un 10% menos en el daño de la pasiva te va a doler a la hora de farmear y pegar supongo que si sos muy bueno no te va a importar rumble aumentamos armadura base 5 puntos más otro cambio tipo que pasa a veces desapercibido uno no se da cuenta que está demasiado fuerte hasta que Riot mete 4 parches seguidos donde nerfea despacito a un campeón y de la nada se fue toda la mierda con rumble probablemente este sea el caso 5 puntos más armadura está bueno sacarlo en contra de pensarlo así que se yo no se teniendo tanta armadura base amigo sin considerar que vos podes poner una armadura también Zed aumentamos su crecimiento de vida crecimiento de vida 7 puntos más bien el nivel 18 pasa a tener básicamente 119 puntos más de vida el niño de mami número 2 de la grieta el número 1 es el nuevo autor de la nota de la versión ah mira vos ha perdido un poco más de eficacia de tasa de victorias bueno o sea básicamente porque no le está yendo muy bien a Zed lo van a bufear así que cuidadito con el culio de este que te viene a romper el or también Veigar redujimos su armadura básica aumentamos su crecimiento de armadura aumentamos el enfriamiento de su E en los rangos iniciales Veigar ha sobresalido con todo y sombrero en la competencia esto me llamó la atención es verdad esto o sea a ver el tema es que stackeaba en vez de 2 puntos por monstruo superior digamos te stackeaba 3 puntos por monstruo superior con la Q hacía que el bicho escale más rápido básicamente ¿me entendés? su sombra es alta sobre todo el carril inferior así que ajustaremos su aumento de forma que lo afectará más en el carril inferior que en el carril central armadura básica 2 puntos menos crecimiento de armadura 3.75 a 4 puntos o sea el escalado de armadura es mejor pero la base es peor esto está pensado para que si tenés una de carril enfrente te rompa más el culo y armadura de nivel 18 termina siendo un poquito más superior para que en el early la sufras pero después escales mejor horizonte de sucesos 2 segundos más en los primeros niveles es un montón realmente te va a doler el hecho de no poder tirar esta habilidad una que otra vez cuando la deberías necesitar no puede parecer mucho pero créeme que de 18 a 20 hay una diferencia enorme corrección de errores corregimos la descripción de Q ataque maligno para que indique correctamente que el último golpe contra campeones enemigos le otorga una acumulación de mal fenomenal no 3 claro o sea cuando vos le tirás a un campeón enemigo y lo terminás matando con la Q no te da 3 te da 1 no más esto es solamente en contra de monstruos básicamente supongo que será contra monstruos de la jungla monstruos épicos minions gorditos los gordetes esto de las 3 acumulaciones igual Beigar va a seguir siendo viable amigo o sea a pesar de que le pongas a este rarfeo si le pones un buen sub por el lado va a seguir andando porque si mal lo recuerdo esto también se puede flexear como de mid laner como de AP Carry como hasta de support pero de support ya es medio dudoso de AP Carry puede ser Zaya aumentamos amplificación del daño de su E basado en su probabilidad de golpe crítico invocador de cuchillas inflige de 0.5 a 0.75 daño adicional por 1% de probabilidad de golpe crítico o sea básicamente cuando estamos estamos contentos de que Zaya tenga opciones letales han esclipsado sus armados críticos claro se jugaba con letalidad básicamente yo nunca llegué a hablar de esto pasa que el juego cambia tanto y todo el tiempo estar inventando algo nuevo que es difícil estar al día con todo lo a jubilear de rebelde es más fuerte y apta para su identidad cuando se arma al menos con un poco de velocidad de ataque si comentamos el golpe crítico básicamente no quieren que Zaya se bildea letalidad se saque crítico y por eso bufean la E no me parece mal realmente o sea estaría interesante verla de nuevo en competitivo y que hayan más opciones y que no sea todo Seri Gina Felios Jinx básicamente o sea que se vea siempre eso hablando del diablo Seri redujimos el daño ataque básico de su ataque básico no cargado su tasa de poder de habilidad veamos ataque básico no cargado daño mágico de 15 a 40 más el 4% de poder de habilidad ahora de 10 a 25 más el 3% de poder de habilidad aumento de daño 300% ahora 500% contra enemigos con menos del 35% de vida o sea nerfeado por un lado bufeado por el otro más para ejecutar digamos ataque básico cargado ralentización de 20 al 40% ahora del 14 al 50% según el rango de su Q duración de ralentización 1,5 segundos ahora 1 segundo la Q Rafa de Luz recordemos que Seri básicamente su autoataque es como una habilidad y su habilidad Q es como un autoataque básicamente es un quilombo pero es como si estuvieras jugando en un shooter en el LOL era la idea de Rion según lo que me dijeron no sé si se siente tan así quizás sí de 10 a 30 más 110% de daño de ataque de 9 a 25 más 110% de daño de ataque o sea reducido el daño base de la Q ráfagas más súbitas los golpes críticos de ráfaga de luz ahora multiplican su daño básico además de su tasa de daño de ataque conversión de exceso de velocidad de ataque a daño de ataque del 50% al 60% láser ultra cargado ralentización de 50 a 70 ahora del 30 a 70 se veía venir esto también nerfeo a la W enfriamiento 10 segundos en todos los rangos ahora de 13 hasta 9 segundos al principio más débil la W y chispazo la E enfriamiento de 23 a 17 segundos ahora de 23 a 19 segundos en los últimos niveles sigue teniendo más cooldown reducción de enfriamiento 1,5 segundos ahora 1 segundo por campeón golpeado con ataques básicos cargados o habilidades estallido eléctrico velocidad de ataque adicional del 30 al 40% ahora el 30% en todos los rangos es una fe importante corrección de errores los golpes críticos de ráfaga de luz ya no activará la pasiva de cuchillas raudas de Naori para reducir el enfriamiento de ráfaga de luz básicamente la misma habilidad lágrima de la diosa ahora trata correctamente ráfaga de luz como un ataque básico y ya no otorgará acumulaciones cuando se lance al hacer clic derecho en el ataque básico de Ceri se seguirá tratando como un hechizo y activará las acumulaciones de lágrima de la diosa para tenerlo en cuenta a la hora de buildearse esto metemos su calificación de daño contra enemigos con poca vía redujimos su tasa de duración de ralentización de ataque básico cargado redujimos el daño básico de su Q pero ahora está multiplicado en golpes críticos aumentamos la tasa de acceso de velocidad de ataque a daño de ataque redujimos la ralentización de su W de los rangos iniciales aumentamos su enfriamiento de los rangos iniciales pero ahora disminuye a medida que aumenta su rango redujimos el enfriamiento de la E y la velocidad de ataque adicional de su R ya no aumenta con el rango la chispa de Ceri todavía tiene un poquito más de carga de la que necesita o sea si la vuelven a nerfear la vuelven a ajustar y esto probablemente no sea el último nerfeo que veamos de este campeón más que seguro en el parche siguiente se den cuenta de que todavía va a ser necesario pero después de este golpazo a la cara yo creo que Ceri va a bajar su winrate y su prioridad digamos a la hora de ser elegida en competitivo cuando este parche toque competitivo porque actualmente en el competitivo estamos en 12.3 objetos ya están disponibles las alertas inteligentes de objetos aliados ahora puedes mostrar los enfriamientos y cargas de objetos de tus aliados en el juego al fijar el icono de movimiento de marcador perdón el icono de objeto en el marcador de tab los iconos de objeto en el marcador también tendrán efectos visuales de temporizador que te indicarán visualmente su estado muy piola esto de forma similar a aquellos en los hechizos de invocador esto está excelente esto me encanta amigo esto está buenísimo porque no tenés que andar preguntando si el otro tiene flash o si tiene soñas o si tiene tal item tal activa simplemente apretas tab y te das cuenta si lo tiene o no lo tiene parece fantástico todo mientras el gameplay sea más sencillo realmente es mejor o sea son buenos cambios perla de rejuvenecimiento costo total de 150 de oro a 300 de oro regeneración de vida base el 50% ahora el 100% mirá han modificado el item comprar 3 perlas de rejuvenecimiento ha surgido actualmente como una poderosa estrategia de objetos iniciales sin embargo ofrece demasiado sustento a los campeones débiles en el juego temprano sin pedirles el suficiente sacrificio en el juego medio lo estamos ajustando para que requiera un mayor compromiso y revisaremos los cambios a los objetos de Doran si los jugadores tienen dificultades para sobrevivir especialmente carriles solitarios difíciles o sea básicamente cuesta ahora el doble regenera el doble de vida y tasa al vender objetos 70% se vende por 105 de oro ahora 40% se vende por 120 de oro o sea si lo vendes obviamente te dan mucha menos plata de la que vos diste viste igual que en Argentina brazal cristalino costo total de 650 ahora ha hecho cientos de oro regeneración de vida base de 50-100% promesa de caballero combinación costo de combinación total se reduce de 700 a 400 pero el costo permanece sin cambio porque claro todos estos ítems que requieren la perla de rejuvenecimiento me acuerdo que en algún momento se llegaba a jugar con triple perla creo que en top line era re asqueroso boludo con Warwick con Trinda no me puedo acordar con quien era regeneración debe ser con Warwick regeneración de vida base de 150 ahora es al 200% básicamente la promesa de caballero se ve bufeada para tenerlo en cuenta armadura de Warwick costo de combinación también de 650 pasa a ser 500 el costo total permanece sin cambios bueno copado boludo me encanta me sirve me sirve un montón o sea es buen buen ítem quizás un ítem para considerar empezar o baquear y comprarlo para tener más regeneración vendría bien sobre todo en esos carriles como dicen solitario que la pasas mal sistemas objeto de ganancia de oro de soporte a ver esto a ver a ver déjame ver ruido de mate ruido de monster mejor dicho veamos esto filo de robechizo escudo de reliquia hombre de acero y os espectral recientemente hubo un aumento de campeones soportes encantadores en los carriles de solitario que están usando objetos de ganancia de oro de soporte para obtener dinero de forma pasiva mientras recorren el mapa en vez de jugar en su carril aunque valoramos la creatividad en league of legends creemos que esta estrategia específica excede los límites de lo que debería ser una sana cantidad de exploración en el juego temprano también niega las oportunidades del carril la oportunidad que usen sus fortalezas en el juego temprano para crear ventaja durante fase de carriles lo cual es una parte central de cada partida estos problemas en definitiva exigen una solución más contundente y estamos en proceso de desarrollarla entre tanto ajustaremos unos cuantos sistemas para minimizar los efectos en otras partes del juego en particular las recompensas por objetivo y por puntuación de súbitos aún no generan estrategias de ganancia por cortodoxas que pueden devenir en daños al equilibrio del juego también aumentaremos la penalización por matar súbitos al usar estos objetos de ganancia de oro de soporte durante los primeros 5 minutos de la partida de esa forma los carrileros no podrán matar súbitos para luego ir con el botín como si nada una vez que comiencen los temporizadores recompensas por oro la recompensa por oro también conocida como recompensa por puntuación de súbitos ahora se basa en la entidad de objetos de ganancia de oro de soporte en cada equipo en vez de asumir que cada equipo tiene un objeto de ganancia de oro de soporte recompensa por objetivo es significativamente menos probable que las ventajas de oro del enemigo activen recompensas por objeto si hay dos o más objetos de ganancia de oro de soporte en tu equipo tributo botín guerra pasiva penalización por matar a súbitos reciben menos oro por matar súbitos en exceso 4 súbitos por minuto 2 súbitos por minuto hasta 5 minutos y ahora 4 súbitos por minuto a partir de entonces esta penalización de menos oro ahora es más severa durante los primeros 5 minutos de la partida todo lo demás permanece sin cambios o sea si supongo que puede llegar a funcionar puede llegar a ser una solución o sea tipo si te hinchaste las pelotas Riot y no querés saber nada con que la gente juegue al juego de una forma en la que vos no tenés ganas de que lo jueguen haces algo muy sencillo y decís ¿sabés qué? campeón que esté clasificado como soporte no se puede llevar con smite quizá eso hace algo es muy nazi lo que estoy diciendo pero capaz que manda un mensaje a la gente diciendo no queremos que lo jueguen así obviamente no pueden hacer no pueden ser tan nazis porque si no la gente se va a poner del orto pero el juego ya está del orto a veces no sé problemas drásticos requieren soluciones drásticas ¿no? qué sé yo recompensa por objetivo no está relacionado con los objetos de ganancia de oro anteriores pero también redujimos los temporizadores de desactivación de las recompensas por objetivo para solucionar algunos casos de cambios extremos cuando finaliza el periodo de una recompensa por objetivo el equipo perdedor debe seguir quedando atrás pero la duración prolongada permitía algunos casos en los que el equipo perdedor podía catapultar su ventaja después de reclamar múltiples recompensas consecutivas y esto se ha visto amigo periodo de duración de recompensa 15 segundos ahora 5 segundos después de que aparezcan las recompensas por objetivo harán la verdad me importa una mierda los cambios copa joña mira vos a ver temporada de clash la formación de equipo por el primer fin de semana de copa joña será por ti el 14 de febrero ah mira vos boludo van a hacer una copa repiola sistema de comportamiento detección de muerte de forma intencionada a ver el mes pasado lanzamos con éxito un nuevo sistema de detección de muerte de forma intencionada mejoraremos aún más la precisión del modelo de detección para mejorar la experiencia del jugador para 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 vos me estás diciendo que ahora el juego se va a poder dar cuenta cuando alguien va y se suicida 75 millones de veces y no solamente la gente reportada por toxicidad va a ser bañada por favor que hermoso me sirve iconos de invocador yo puedo organizar y buscar me importa una mierda corrección de errores si hay algo importante hacedmelo saber en la caja de comentarios y los próximos aspectos y cromas me los meto todos en el orto porque me chupa 3 kilos de pija porque no gasto más en RP porque me la tomo todo el monster si te gustó el video te recomendaría que te pongas un me gusta que te suscribas que compartas y que tienes siempre la mejor guachín nos vemos en big day chau 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 Gracias.